Un homenaje al bicentenario del nacimiento de Karl Marx. Por eso, en lugar de ser una clase como siempre, decidimos que sea un panel donde miembros de diferentes cámaras puedan presentar sus perspectivas acerca de la obra de Marx y su significado, su peso en la investigación antropolitana. Por eso, hoy tenemos con nosotros a los profesores de estudios de tratamiento, Claudia Goebbels, de teoría sociológica, que va a ser la primera en hablar acerca de sociología del conocimiento, el doctor Fernando Balvis, de Antropología Sistemática I, y su tema es ¿Para qué necesitamos amar los antropólogos sociales en 2018? La doctora María Inés Hernández Álvarez, de Antropología Sistemática I, también va a presentar contribuciones del marxismo a una perspectiva antropológica de la política atenta a las dinámicas del conflicto social. Y el doctor Pablo Perazzi, de Historia de la Teoría Antropológica y Delegado de Filosofía y Letras, Delegado General de FEDUBA, Antropología Argentina y Materialismo Histórico, Discusión en torno de la revista Argumentos. Vamos a comenzar con Claudia, que siguiendo un poco la línea de la cátedra va a mostrar cómo abordamos nosotros la teoría del conocimiento planteada por Marx. Después va allí, va a recordar algunos aspectos básicos de la forma en que Marx realizaba la vida social y mostrando de qué manera las conceptualizaciones y sus abordajes son superadores de muchas de las discusiones actuales. María Inés va a reflexionar en torno de las posibilidades que ofrece la obra de Marx para pensar la política actual, para pensar los procesos sociales. Y Pablo Perazzi va a cerrar el panel planteando una problemática en torno del pensamiento marxista y sus discusiones en Argentina, no en este momento, pero sí en lo que hace a la historia de nuestra disciplina. Los dejo con los panelistas. Bueno, sí, problema, ¿no? Estás pensando recién el tema de que por el ruido, por ahí un micrófono. Pero bueno, a ver, la verdad es que lo que yo voy a presentar es como un tema que trabajamos en la materia, así que los que ya lo tuvieron en esta cruzada, así express que estamos pidiendo, tengan un chiquitén de paciencia. En realidad, en realidad, con la materia, desde el inicio nosotros nos propusimos poder ver a los autores desde una perspectiva metodológica, y que, a ver, tal vez pensando qué es lo que cada autor en sí mismo, tanto, bueno, en este caso Marx, pero qué es lo que, qué herramienta nos daba para poder conocer la realidad, pero también para poder investigar qué herramienta nos estaba dando para, si nosotros queríamos replicar su manera de trabajar, pudiéramos hacerlo. En principio, para poder, esto tiene que ver con que, cuando se originó la materia, el perfil era metodológico, y empezamos con Durkheim y Weber y nos faltaba Marx. El problema es que Marx no tiene una teoría del método a la manera de Durkheim, y esto fue un gran trabajo poder buscarlo, gastrearlo. Yo recuerdo haber conversado, no sé si alguno lo conoce, a Edgardo Baccarbuncki, de Rosario, que ya falleció, y él me decía, no hay un texto donde Marx hable explícitamente de su metodología. Buscando sobre eso encontramos que hay dos textos que usamos, que son la introducción anacrética, de la economía política, y de alguna manera en la ideología alemana, son textos donde uno puede ver que el autor plantea cuál es su método y en tal caso, más en la ideología, lo desarrolla, ya que es un texto previo. Y después, en un prefacio de El Capital, él habla, bueno, hay una carta, no es que él directamente habla, son cartas respecto de él, donde habla, que es la dialéctica. Y Marx, ríéndose, dice, bueno, podemos tomar, o bien, lo que nosotros dicen que es la dialéctica. El problema, ya me centro entonces, en realidad para hablar del método Marx, el método materialista histórico, en realidad lo primero que tenemos que hablar es de la dialéctica. Y ahí es un gran problema, porque justamente no podemos decir que hay una definición del autor respecto de lo que es la dialéctica. Bueno, bien, buscamos varios comentaristas muy interesantes, uno de ellos que ha venido hace mucho, lo buscamos que fue Dussel, Enrique Dussel, después estamos usando ahora un texto de Enrique Dussel, uno de Inliencó, un uso, y algo de Baudelaire. Para pensar en la dialéctica, una de las, digamos, la categoría de dialéctica en sí misma, viene de los griegos, la Heráclito, exactamente, y que habla de que es una manera de mirar el lento que encierra en sí misma una contradicción. Y que la contradicción genera la posibilidad de una superación, no es una anulación, no es una parálisis, sino que esa contradicción que se adentra en los conceptos genera un movimiento y una posibilidad de transformación. Esto es válido para el conocimiento y después será válido para la política o para pensar la sociedad. A diferencia de lo que sería el dualismo o los pares de oposición que el representante más clásico lo vamos a ver en un libro. Esta es una manera de pensar la realidad. Ahora bien, la dialéctica y el método dialéctico en Marx, cuando nosotros vemos la introducción a la crítica que hay en una página y media desarrollado, lo que sería como él piensa el método dialéctico, él tiene una definición que es elevarse de lo abstracto a lo concreto, que es lo que toma luz. Curiosamente, uno diría, pareciera que es a la inversa, no. En realidad, él dice, hay que desnaturalizar, hay que criticar las categorías abstractas, porque estas categorías abstractas son categorías que están cargadas de ideología, ya sea la ideología alemana o ya sea de la economía política clásica. Y en realidad, esa categoría, que puede ser la categoría de producción, la categoría de individuo, la categoría de hombre humano, en realidad hay que desagregar esa categoría y ver que en realidad esa categoría no da cuenta ni de la realidad ni de cómo la realidad está constituida. Hay que hacer un proceso de la categoría abstracta a la realidad, ver cómo esta realidad está compuesta, que en realidad está desagregada y tiene elementos, digamos, está compuesta por conceptos, diríamos, o por elementos que se interrelacionen y son mutuamente dependientes y que en definitiva conforman, se desagregan y después conforman una totalidad. Y esa totalidad es la que va a aparecer ante nuestros ojos como una categoría, como una síntesis, como una síntesis de múltiples determinaciones. El ejemplo que luce es la categoría de población. Yo la sustituyo en general por la categoría de producción, porque es mucho más claro para poder pensar que la categoría de producción está presente en todas las sociedades, es en parte una categoría abstracta, pero es una categoría que en la realidad una la puede encontrar desagregada en producción, circulación, intercambio y consumo y que a la vuelta, cuando vuelve al pensamiento de la realidad, vuelve hacia el investigador, en el investigador se va a representar como una categoría que es una totalidad que es la de producción. Este juego, él lo realiza también mucho antes en la ideología alemana y en la ideología alemana vemos cómo en relación a la categoría de producción, él muestra, ahí expresa su método y plantea esta cuestión de estos estudios que es el individuo produciendo en sociedad, el individuo vivo, pero va a mostrar cómo la producción y las partes, no plantea el consumo, pero plantea el intercambio, la distribución e introduce algo que él también plantea claramente que forma parte de pensar estas categorías y el materialismo histórico que es desnaturalizarlas, pensarlas en términos históricos. Por eso va a hablar de los nuevos de producción. Un ejemplo de esto que yo estoy hablando, esto es algo que desarrollamos a lo largo de los años en la materia, pero también hemos hecho con Nahuel Levi un artículo en el 2011, ahí que está ahí en el fondo, que habla justamente de esto y que dentro de poco lo vamos a publicar en Brasil gracias acá a Guillermo. Pero, entonces, para hablar de la categoría, hablando del método de Marx y hablando justamente de la dialéctica, sí, ya termino, gracias. Me parece que es lo más interesante o por ahí lo más difícil para pensar el autor. La verdad es que para nosotros fue una búsqueda muy grande poder pensar y analizar la dialéctica y ver cómo el autor la analizaba en sus textos, cómo la utilizaba además de analizarla, cómo desagregaba, volvía a construir y construía totalidades. Entonces, para pensar la dialéctica, ahí voy a citar cuatro puntitos que son centrales, que uno es esta discusión de elevarse a lo abstracto y a lo concreto, que es el que mostré, que tiene que ver con la teoría del conocimiento en sí mismo, cómo se conoce la realidad y que es una discusión que hace Marx con Hegel. Otra que es la dialéctica en las categorías, en cómo pensar que estas categorías de las que nosotros trabajamos, él las desagrega, las que muestra que tienen determinaciones y que se constituyen en una síntesis en una totalidad, que esto lo acabo de mostrar. Por el otro lado, la dialéctica en sí mismo, yo hablé al principio, esta idea de que contiene una contradicción y que es distinto de los pares de oposición, que lo toma de Hegel la dialéctica, toma la historia de la dialéctica y esto viene de la época, gracias, de Heráclito. Y para ir cerrando, hay dos puntos más respecto a la dialéctica. Una es que yo producí recién esta idea de que las categorías, y que esto forma parte también de la dialéctica, que no son abstractas, sino concretas, las categorías son históricas. En todas las sociedades hay producción, solo que lo que se entiende por producción y cómo la producción juega con las fuerzas productivas, no, sí, con las fuerzas productivas y con las relaciones de producción no las menciona en la etiología, sino que habla de la visión del trabajo. Entonces, cómo estas categorías y cómo la producción va a variar en función de los procesos históricos que tienen que ver con cómo se da, diríamos, la contradicción entre las fuerzas productivas y la generación de producción. Y que esto va a dar distintos modos de producción. Y ya termino. El último punto es que en la dialéctica está contenida en sí misma como método y como forma de pensar y forma de construir y forma de pensar en términos políticos la posibilidad de la transformación de la historia y de la realidad. porque en sí mismo plantea un método para concebir pero también para transformar la realidad. La praxis tiene que ser una praxis dialéctica. ¿Sí? Ya está. Para ir al grano porque en tiempo preto yo lo que quiero hablar es creo que ya me lo hago parte de mi verdad pero bueno lo que quiero hablar es de algo que tiene que ver con ciertos supuestos que me parecen a mí ideológicos que están muy difundidos en el pensamiento social actual incluyendo el pensamiento que pasa por Cristo. Particularmente lo que tiene que ver con la idea de la universalidad de la capacidad de la agencia humana o según quien lo formule de la libertad de los seres humanos como un punto de partida que debería ser dado por sentado en la relación social. Uno lo encuentra mucho en la tecnología internacional actual y en la sensación social en general. Lo que quiero mostrar brevemente un cierto problema en la relación con esto y luego marcar cómo Marx ofrece un punto de partida diferente para pensar la vida social que me parece más adecuado. Hoy en día en antropología en muchos lugares se parte de esta idea de que nuestro trabajo como antropólogos y particularmente como etnógrafos es reconocer la capacidad de agencia de los seres o incluso su libertad y de ahí que voy a necesitar focalizarse esencialmente en sus prácticas en sus acciones en su creatividad en su imaginación etcétera etcétera y de ahí también como contracara a veces se lo dice a veces no se le presta relativamente poca atención a las condiciones materiales relacionales institucionales en que se da la acción. Esto implica partir de fracciones y de fracciones además que son apenas postuladas agencia, libertad etcétera en un movimiento que pasa por ser antipositivista y antipositivista pero que en realidad significa una verificación circular de la categoría como se parte darla por sentado todas las investigaciones redundan en la demostración de que los sujetos eran agentes activos que tenían agencia que eran libres etcétera etcétera mi intención entonces es ver algunas cuestiones que apunta Marx y que me parece a mí que permita empezar esto de una manera diferente en primer lugar hay que marcar que tanto abstracciones agencia libertad dedicadas a individuos humanos abstractos implican de hecho asumir la noción burguesa del individuo la concepción del individuo que está a la base del pensamiento burgués que parece instalada en la base incluso del pensamiento crítico contemporáneo de una manera soterrada ya que está de modo el soterramiento de los trenes como se soterra la categoría entonces tres puntos al respecto que tienen que ver con Marx y que me parece a mí que expresen algo mejor para pensar esto el primero es el que me dio Claudia el primero así que es un ahorro tiempo de hecho y tiene que ver con el punto de partida de la necesidad de Marx que es un elemento de su método que es lo que está hablando Claudia Marx dice eso es crítica a la economía política justamente cuando se llama crítica a la economía política dice aparentemente lo correcto es partir de lo concreto pero lo concreto es íntesis de multideterminación o sea lo que está diciendo Marx según lo entiendo yo y lo es ir a mí o basado en la tarjeta de lo que estoy chafando libremente en este momento es que Borbino por ejemplo es que el concreto de cual parte de la análisis es un concreto construido por el pensamiento que surge justamente de arrancar de lo que sería una mirada realista sobre el mundo pero no quedarse con eso sino al contrario disolverlo en sus múltiples determinaciones abstractas y luego una vez construidas analíticamente estas determinaciones abstractas reconstruir lo concreto a los fines de la análisis que es justamente la aplicación de la realidad étnica en ese sentido el punto de vista de Marx el punto de partida de Marx es un punto de partida que es realista sin ser empirista es realista sin ser positivista y eso creo yo que es un punto fundamental en contra de ese partir de abstracciones a la correalidad como si las abstracciones fueran en última instancia condiciones universales del ser humano valor correctivo aquí las abstracciones son provisionales analíticas en función de las cuales vamos a llegar a construir lo concreto de los fines de la análisis segundo punto que vamos a ir a los dos puntos que me quedé a desarrollar tienen que ver con algunos aportes que Marx hace en concreto al análisis de las formas en que digamos en el capitalismo en el capitalismo lo que hoy en día se llamaría la agencia más que no hablaba la agencia por supuesto las prácticas escapan hasta cierto punto del control de los sujetos o están limitadas por una serie de condiciones que son históricas es que quiero dar dos pequeños dos pequeños no son enormes y son mucho más complejos de los que voy a hablar establecer digamos dos puntos del análisis de Marx sobre el capitalismo que muestran esto y que me parece a mí ofrecen un ejemplo del tipo de cuestión en la que queremos fijarnos sobre la primera tiene que ver con cómo las capacidades de los seres humanos escapan a su control y de vuelta tiene que ver cuando hablaba Claudia de los conceptos de las categorías que no se aplican en todos los contextos históricos por igual Marx dice que la existencia del trabajador como figura es un producto histórico en los orígenes de las formas sociales y económicas humanas los hombres se comportaban con las condiciones objetivas de su producción como si fueran suyas dice Marx como si fuera una provocación de su propio cuerpo su cuerpo inorgánico como si fuera su propietario a través de la mediación de ciertas comunidades estamos hablando de los modos de producción precapitalistas de los primeros modos de producción precapitalistas que le dice Marx pero luego muestra Marx y Engels en la ideología de la mano el desarrollo progresivo de las fuerzas productivas y particularmente la visión del trabajo que es la principal de las fuerzas productivas va generando el desarrollo simultáneo de formas de propiedad y el desarrollo de las formas de propiedad significa que se rompe esa unión inicial entre el hombre y sus peticiones arterias de producción lo que el hombre necesitaba para producir en un comienzo por eso no era un trabajador era un propietario que estaba produciendo lo tenía esto se rompe se rompe a la medida que surge en forma de apropiación privada de los medios de la producción y de los productos que implican toda apropiación por parte de algunos implica la desapropiación para otros ¿verdad? si algunos son propietarios otros no son de manera que la historia humana es una historia en la cual quien trabaja se va viendo progresivamente separado de las condiciones que necesita para trabajar de esa forma sucede también muestra Marx muestra Marx que los seres humanos pierden el control de sus fuerzas productivas las fuerzas productivas son fuerzas de los individuos humanos en la visión de Marx pero de los individuos humanos actuando en cooperación siempre en cooperación las fuerzas productivas no se realizan en el individuo aislado sino en el individuo cooperando ¿por qué? porque el ser humano tiene que trabajar en forma cooperativa no podemos apropiar más de la naturaleza sin hacerse en forma cooperativa eso es parte del punto de partida que establece Marx en la ideología alemán entonces dicen ellos dos la fuerza de producción multiplicada que nace por obra de la cooperación de los diferentes individuos bajo la acción de la decisión del trabajo se desaparecen esos individuos por no tratarse de una cooperación voluntaria sino espontánea espontánea quiere decir socialmente y fuera se desaparece no como un poder propio sino como un poder ajeno si todo al margen de ellos que no saben de dónde proceden de dónde se dirigen y que por lo tanto no pueden dominar que es independiente de su voluntad y de sus actos e incluso las dirigen es decir los seres humanos para cuando llegamos al capitalismo hemos perdido el control de nuestras fuerzas productivas nuestras fuerzas productivas se nos enfrentan como un poder ajeno el poder del capital estamos hablando de la manera que seamos trabajadores planetarios no estoy poniendo el lugar del planetario del cual está hablando ¿qué significa? significa que hay un desarrollo histórico con el cual las condiciones en las cuales los seres humanos controlan sus propias capacidades en este caso para la producción las medidas que las controla la forma que las controla varían hasta el punto de la visión de Marx y de Engels que los seres humanos pierden el control sobre esas fuerzas del mismo modo que yo nos tenemos que preguntar si lo que se suele llamar capacidad de agencia no deberíamos decir que en determinadas condiciones históricas condiciones sociales desarrolladas sistémicamente implican relaciones sociales condiciones materiales condiciones ideacionales no escapan hasta cierto punto de nuestro control ¿qué tanto de la capacidad de agencia estar en control de los agentes debería ser siempre una pregunta empírica un asunto de análisis no se vería partir del punto de la presunción de que las controlan efectivamente un segundo aporte de Marx en el mismo sentido tiene que ver con el hecho de que Marx mostró algo que muchos otros autores han dicho de otra manera así no lo pueden encontrar en Greber en Simen en Bourdieu incluso en Durk a pesar de digamos la histología positivista que buena parte de la vida social se basa en el desconocimiento que nosotros como protagonistas de la vida social tenemos de las bases últimas de las relaciones sociales de los resorte de la acción y de la forma hay distintos aspectos del mundo social y de las relaciones hay muchos aspectos de la vida social que no serían posibles si nosotros realmente en sentido sustantivo fuertes supiéramos las bases de lo que se conociéramos plenamente esto lo encontramos muchos autores Marx hizo por los fundamentales dos que son clásicos en el caso del capitalismo de cómo se produce el oscurecimiento en ciertos aspectos fundamentales de la vida social del valor capitalista son análisis del trabajo alienado y son análisis del felicismo de la mercancía pero hablar anteriormente del felicismo de la mercancía olvidemos del trabajo alienado Marx analiza lo que se llama el carácter misterioso de la mercancía o de la forma de la mercancía que estriba lo voy a decir en criollo voy a saltear la cita de cómo lo dice Marx digamos en criollo tiene que ver con que pareciera que las mercancías son intercambiadas por lo que cada una de ellas es materialmente cuando en realidad según Marx lo son en función de su valor vale decir de la cantidad de trabajo humano abstracto socialmente necesario que hay en cada mercancía que fue introducido en cada mercancía en el caso de su producción que transformó al objeto de trabajo o transformó en lo que sea esa mercancía en un primer análisis este engaño el engaño de que los objetos valen porque son lo que son materialmente en un primer nivel de análisis de Marx resulta el mero hecho de que el valor de cada mercancía es expresado en forma de la materialidad de lo que sea el ejemplo obvio es el dinero ¿verdad? entonces le decimos este bilome vale X cantidad de pesos pero bueno Marx lo explica partiendo de la idea de que no medía el dinero entonces digamos dos bilomes valen un marcador de pizarra digamos por ejemplo en esa relación dos bilomes valen un marcador de pizarra la materialidad del marcador sería bueno si tuviera un marcador en la mano para hacerlo la materialidad del marcador de pizarra está expresando el valor de las dos bilomes y dice Marx parece por supuesto no lo dice con esto no lo dice con lienz o no si y una levita la materialidad del marcador parece estar expresando el valor de las bilomes y dice Marx da la impresión que lo hiciera por lo que el marcador es la impresión que la propia materialidad del marcador equivaliera a dos bilomes pero en realidad en la práctica simplemente es la manera en que yo estoy expresando el valor del marcador yo estoy diciendo que estas dos bilomes valen un marcador como podría decir estas dos bilomes valen 20 tizas y ahí lo que estaría expresando el valor del marcador serían las 20 tizas esta es la condición de partida del chiquito de la mercancía es lo que Marx llama el misterio de la forma equivalencial la mercancía la segunda el marcador que aparece expresando el valor de la otra parece que lo hiciera por su propia materialidad y eso no es cierto en realidad la equivalencia está dada por la cantidad de trabajo humano el contrato socialmente necesario que hay en las bilomes y en el marcador en un segundo nivel de análisis el fetichismo de la mercancía sucede porque la producción de mercancías es una producción privada son trabajos privados independientes unos de los otros productores privados producen mercancías es una condición de la existencia de mercancías esos productores privados que producen mercancías entran en contacto entre sí cuando intercambian esas mercancías y dice Marx por ende naturalmente lo dice de una forma más complicada lo voy a decir de vuelta en criollo a estos productores les parece que las transacciones las relaciones que trabajan entre sí están dadas en función de lo que son las mercancías que cada uno de ellos tiene parece que lo que son las mercancías en su materialidad determina las sus relaciones pero en realidad de vuelta hay toda una división social del trabajo que determina que esos trabajos sean privados que haya un productor de biomas o un productor de la pizarra más de ejemplo ahora seguramente es la misma presencia pero bueno son lo que generan que la larga estos dos productores se encuentren en el mercado entonces en definitiva juntando los documentos el carácter misterioso de la mercancía en tanto materialidad que parece capaz de expresar el valor de otras y el hecho de que los productores sean privados se juntan y dar lugar a el fetichismo y el fetichismo ¿qué es lo que produce? oculta el hecho de que el valor está siendo producido en el proceso de producción que el valor deriva del gasto del cual sea el trabajo humano esto está siendo ocultado en el plano de la circulación en el plano de la circulación de mercancía por la situación de la fetichismo y eso a su vez oculta la explotación que es base de la producción toda la cuestión que hablamos creo que hace unos minutos digamos de y ya estoy terminando de la pérdida del control de los hombros de su propia fuerza productiva la explotación y demás no serían posibles sin este puntamiento y otros que marquen desarrollo en otro lugar entonces aquí lo que te puse es un ejemplo de la importancia que reviste en el caso de lo que está igual la ignorancia de los actores respecto de la naturaleza última de sus relaciones pero también tenemos un ejemplo del hecho de que esa ignorancia está siendo producida históricamente y ha resultado un proceso histórico que dividió la producción en trabajos independientes de productores independientes de ese mismo proceso además que separó a los trabajadores de las condiciones objetivas de la producción entonces ¿con qué nos deja esto? nos deja entonces para cerrar con que a la hora de preguntarnos por los imperativos éticos de nuestro trabajo como antropólogo quizás nos tendríamos que preocuparnos demasiado por afirmar condiciones abstractas del ser humano porque lo que enseña Marx es que el ser humano abstracto no existe los seres humanos se entienden los seres humanos concretos de condiciones sociales históricamente dadas por sociales ustedes desde aquí materiales y de esas novedades etc habría entonces que cerrarse a las condiciones reales del ser humano y no perderlas de vista en ningún momento como dice Marx y es que actualmente o en todo caso si quieren oponer un realismo bien fundado a formas renovadas de idealismo que campean hoy en día en las instituciones de los humanos y recuperando a pensadores como Marx y otros que mencioné antes de Berzina etc que todos ellos de alguna manera hablando de distintos temas postulan más o menos este mismo tipo de cuestiones que de las razones hola buenas tardes bueno en primer lugar le agradezco mucho a Ana y a Claudia la posibilidad de compartir con colegas que respeto mucho esta mesa y sobre todo la idea o el impulso de generar un espacio de encuentro entre cátedras que no es para nada habitual y me parece más que necesario en este contexto tan crítico de ataque a la universidad pública en la que me formé y en la que orgullosamente ejerzo mi profesión como antropólogo y voy a abrir un paréntesis me permito hacer un paréntesis pero no me lleve mucho tiempo soy muy mala con los tiempos llegaré hasta donde pueda por eso leo porque está muy mala con los tiempos en relación al panel haciendo un paréntesis un poco autorreferencial que suelo traer en compartir con mis estudiantes en el seminario anual de investigación que están a poco de recibirse que tiene que ver con que para los que hicimos la carrera como yo en la década del 90 y resistimos la amenaza privatizadora del menemismo que es un fantasma que está cada vez más cerca proyectarse como antropólogos era algo muy difícil ejercer la antropología en particular hacer investigación como es mi caso era un sueño tópico reservado para unos pocos muy pocos entonces la apertura de esta opción de esta posibilidad como profesional como graduada vino con como saben la aplicación de una política de intervención de inversión en ciencia y técnica que hoy está hackeada como todos sabemos y hoy veo en mis becarios y en mis estudiantes y en mis tesistas una preocupación y una sensación bastante cercana a la que tenía y que experimentaba con mis compañeros en la década del 90 respecto del destino de lo que van a hacer cuando terminen su carrera entonces me parece fundamental sostener el proceso de lucha de movilización como los que estamos llevando este año adelante tan complicados tan difíciles como los que vimos el miércoles en la plaza al congreso cuando fuimos a protestar o a movilizarnos por un presupuesto que reduce aún más nuestras posibilidades futuras de hacer investigación que hackea digamos la continuidad de los que fueron becarios o de los que están siendo becarios y me parece fundamental porque los está en juego no es solo la educación pública gratuita y de calidad sino también la posibilidad de seguir haciendo ciencia en un sentido amplio crítica y comprometida hicieron entonces el paréntesis trayendo a la mesa la referencia de este proceso de lucha y movilización que es la temática en la que me dediqué mi área de estudios en la antropología en la que me he especializado para traer entonces los aportes que la obra de Marx y el marxismo a partir de Marx o sea voy a hablar más de marxistas que de Marx en lo que sigue contribuyeron para desarrollar o para pensar una perspectiva antropológica sobre la política atenta a las dinámicas de conflicto social en su articulación como procesos de dominación como lo señaló ya hace tiempo la antropología brasileña Teresa Pérez Caileira la recuperación de los enfoques marxistas en la antropología vino de la mano de una serie de desplazamientos en nuestra disciplina a partir de la década del 60 y en adelante a partir de los que se afirma que las relaciones sociales están marcadas por variadas maneras de manera diferente por relaciones de desigualdad y poder que elijo de ser totales o manifestarse de forma fija y explícita en lo que existen con procesos de resistencia desde allí entonces cobró centralidad la dinámica de prácticas culturales en su implicación en las relaciones de poder a lo que hasta en ese momento no se pensaba en esos términos considerando entonces las formas variadas en que éstas se manifiestan y en los más diferentes contextos de la vida social y en términos más amplios este desplazamiento llevó a pensar las diferentes las diferencias sociales en términos de relaciones de poder y de desigualdad algo que tampoco se pensaba en esos términos en antropologiantes y en los sistemas simbólicos en términos de dominación al tiempo que enfatizó la visión de las relaciones sociales en términos de su contribución constitución histórica y como producto de procesos de conflicto y de lucha ahora bien como lo señaló la autora decir que en este contexto el marxismo cobró centralidad no es sinónimo en absoluto a decir que la antropología fue marxista en su totalidad bastante lejos de eso que la antropología no fueran marxistas o los antropólogos fueran marxistas entonces voy a detenerme en un antropólogo que sí fue un marxista reconocido y parado en el marxismo que nosotros trabajamos en sistemática 1 los que cruzaron con nosotros creo que también Fernando C. en el texto que es el trabajo de William Ruffer que para mí constituyó uno de los aportes más significativos de la antropología marxista en la dirección de los estudios sobre movimientos sociales en el proceso de lucha y conflicto social que como así es el campo en el que yo me especialice a pesar de su temprana muerte en los 50 años de Henry fue una de las figuras centrales de la llamada economía política una corriente antropológica desarrollada en la antropología no norteamericana que se inaugura en la década de 60 con el trabajo de Eric Wolf y Cindy Mills y en el marco de esta escuela desarrolló su tesis doctoral que se publicó en el año 1983 con el título Café y Capitalismo en los Andes de Venezuela donde llevó adelante un análisis detallado histórico de la formación del campesinado cafetero en esa región y en ese estudio él analizó la relación de este proceso de formación y sistema de vínculos comerciales mostrando el proceso de subordinación y diferenciación del campesinado les pido que tengan la palabra diferenciación por si lleva hasta el final cómo estos vínculos en algunos casos habían conducido a un proceso de proletarización mientras que en otro el desarrollo de comerciantes explotadores a partir de este estudio Rosberry va a dedicar su energía a discutir la idea de cultura en la antropología los términos que en la antropología hegemónica digamos pensaba o asociaba la idea de cultura a una idea de comunidad como sinónimo digamos y para ello va a señalar la importancia de situar históricamente los procesos sociales a los que la antropología hace su objeto inscribiéndose en una tradición marxista crítica de estructuralismo que recuperó aportes de autores como I.P. Thompson o Antonio Gramsci y de esta tradición tomó distancia con una idea de clase como posición para estudiar el surgimiento de la clase como una fuerza social dentro de una formación que es el socialcapitalista una noción digamos procesual y relacionada que va a poner el acento en el conflicto en un texto en uno de los textos que es el que damos nosotros en la materia que es uno de los más citados yo creo de Robert lo más conocido que se llama Hegemonía y el lenguaje de la contienda Robert bien discute con una lectura ampliamente difundida en la antropología norteamericana según la cual el concepto formulado por Gramsci de Hegemonía era asociado estrictamente pensado como un senso ideológico una noción la noción de Hegemonía en estos términos que había cobrado relevancia en la década del 80 en los estudios antropológicos sobre todo en ese contexto preocupados por explicar la operatoria de las relaciones de poder y dominación entonces restituyendo el contexto en el que había sido pensada la noción de Hegemonía por Gramsci el fracaso de la burguesía conforme a la transformación de Italia propone pensar el concepto de Hegemonía en lugar de ser usado para comprender el consentimiento dice Robert Rie puede ser mucho más productivo para analizar el modo en que las formas y los lenguajes de la protesta ruta asistencia etc deben adoptar las formas y lenguajes de la dominación para ser registrados escuchados o sea escuchados no necesariamente que tenga resultados simplemente escuchados así dice Robert Rie el orden dominante establece no el consenso sino las formas prescriptas para expresar tanto aceptación como descontento propone entonces hablar de procesos hegemónicos para enfatizar la importancia de enmarcar el análisis de estos procesos de lucha como parte de una totalidad entendida en términos de campos de esfuerzo en síntesis la categoría de lenguaje contencioso que va a proponer Robert Rie y en términos más amplios la perspectiva que el autor elabora fueron sumamente fértiles para analizar el modo en que las prácticas de lucha de movilización de demanda etc adoptan las formas tienen que adoptar las formas y lenguajes de la dominación para alcanzar conquistas al tiempo en que pueden redefinir relaborar los términos en que la dominación define este enfoque bueno ahí voy con seis minutos creo que voy a saciar una que tenía que ver con mi trabajo sobre empresas recuperadas y la manera en que había iluminado el trabajo de Robert Rie ese estudio y voy a ir al cierre este es tanto el trabajo de Robert Rie es tanto antropólogo que se reconoció marxista la noción de clase o precisamente las relaciones de clase constituyeron el pensamiento del autor el punto de partida desde el que analizar procesos concretos históricamente un poco los términos que cerraba su presentación Fernando su trabajo entonces se desarrolló en los años ochenta y finales de los noventa en las décadas posteriores la catedrilla de clase quedó relegada en el análisis antropológico para volver a cobrar fuerza en los últimos años no digo fuerza pero un poco más de la que venía teniendo donde la obra de Manu en algunas miradas antropológicas volvió a convertirse en un insumo productivo para pensar procesos de transformación de impulso en el capitalismo contemporáneo hay una serie de antropólogos que están volviendo y antropólogas que estamos volviendo a pensar en la noción de clase en una tradición marxista que también abreva en la obra de Thompson de Gramsci y de un autor que en esa década en la década del noventa no obviamente no en ese contexto no tenía fuerza porque no existía que es Harvey y la noción de acumulación por la posesión que va a resultar sumamente productiva porque permite incorporar David Harvey la diversidad y heterogeneidad que caracterizan la composición de la clase trabajadora como una expresión de la mutualidad de las relaciones de clase en el capitalismo que necesariamente y esto es más produce produce incluyendo en amigas que incluyen pero sobrepasan relaciones de explotación en esa dirección entonces un aporte sustantivo de esta perspectiva va a ser y con esto estoy cerrando la posibilidad detencional de dicotomías clásicas que operan en la manera en que se piensan estos procesos de transformación del capitalismo o la relación de clase en el capitalismo actual entre pobres y obreros sur y norte formal e informal movimiento obrero movimiento social y en ese sentido permite una reflexión productiva en la medida en que proponen una lectura alternativa en la que suele ser pensado pensado ese proceso de multiplicación o de heterogenización de la clase trabajadora como un obstáculo para permitir pensar que también puede ser potencialmente un camino para la organización colectiva como algunas organizaciones lo están proponiendo en la Argentina hoy y en ese sentido entiendo que es una agenda sumamente relevante en la construcción de una antropología crítica y comprometida con los procesos de lucha y movilización que protagonizamos hoy en Argentina como hace pocos días de este acto somos testigos bueno gracias bueno buenas noches a todos y a todas desde comenzar agradecer a Ana Claudia por permitirme compartir este panel con golegas a los que han vivido y aprecio desde hace décadas podríamos decir bueno pienso que cuando pensaron en mí para participar de este panel lo hicieron en mi condición de representante sindical debo decir que no voy a cumplir con eso me permití la licencia cerrado sindicalismo todos los días desde hace varios años entonces me permití la licencia de hacer algo más académico no lo necesitaba realmente era lo que necesitaba de todos modos no me voy a correr del eje el eje es sin destino historia de la antropología argentina el eje de esta exposición es la relación entre materialismo histórico y una escuela que fue dominante en la antropología argentina que es la escuela histórico-cultural dominante digo por lo menos durante cinco décadas entre 1930 pongamos por caso hasta mediados de los 70 principios de los 80 luego cuando se abra la ronda de preguntas o de intervenciones por supuesto me pondré nuevamente la camiseta de representante sindical y hablaré si se quiere del marxismo y el rol del sindicalismo argentino o el sindicalismo universitario argentino en particular pero bueno voy a voy a hacer la parte más académica que es la que me gusta como podéis saber bueno el título lo voy a leer porque me quiero acoger al tiempo estipulado me pasa lo mismo que Marinés entonces escribí algo como para circuncribirme estos 15 minutos el título del trabajo en materialismo histórico y escuela histórico-cultural José Inbeloni y la revista Argumentos en 1936 el antropólogo y tal argentino José Inbeloni daba publicidad del libro Epítome de Culturología Piedra Cular del Historicismo Cultural Bernáculo la aparición de aquel exhaustivo tratado teórico no solo echaba una bocanada de aire fresco a la antropología argentina sino que al mismo tiempo se inscribía cabalmente en la atmósfera mundial asignada por la presencia del difusionismo francés a través de Rivet y Montandón del impordifusionismo británico a través de Elliot Smith y Rivers y del método histórico-cultural centroeuropeo a través de Frobenius Gretner y Coppers la recepción local de la escuela histórico-cultural centroeuropea sin embargo no se explicaba únicamente por el despliegue de condiciones intelectuales propicias sino que a ello se añadía el fortalecimiento del esquema académico-institucional la proliferación de cátedras institutos sociedades y museos de antropología indicaba un estado de modificación disciplinar análogo al de otras tradiciones nacionales de la época en efecto desde al menos la década de 1930 ya estaban aceptadas las bases para la producción reproducción y circulación de ideas maestros y discípulos la participación de especialistas criollos en congresos debates y revistas internacionales el reconocimiento de sus estudios más allá de las fronteras locales el canje de publicaciones catálogos e investigaciones abría las puertas de la antropología argentina a la escena antropológica global la aparición del espíritu en 1936 recogió una inesperada recepción no por las condiciones internas de la obra sino por el medio en que se produjo como señala el título de esto argumentos revista mensual estudios sociales dichose de paso era uno de los órganos de difusión más ligado a los cuadros intelectuales del Partido Comunista Argentino su director fue Rodolfo Pulguero quien décadas después se convertirá en rector de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires pero en ese momento era un intelectual orgánico del Partido Comunista Argentino de corta existencia la revista mente argumentos salió de noviembre 1938 a septiembre 1939 seis de sus diez únicas entregas fueron tribuna de una calorada y erudita polémica acerca de las vinculaciones entre la etnología y el materialismo histórico el disparador de esta polémica fue una carta enviada por un lector anónimo cuestionando las elecciones teóricas de Carlos Cabral otro intelectual orgánico del Partido Comunista colaborador estable y el editor de la de la sección historia argentina de la revista argumentos en un artículo que lo tituló la agencia indiana que iba a ser la primera parte de un plan de largo aliento que se llamaba plan para el estudio de la historia colonial argentina entonces lo que este autor anónimo que estaba Cabral era el corpus bibliográfico propuesto ¿no? el corpus bibliográfico propuesto era la sociedad primitiva de Morgan y el origen de la familia la propiedad del estado de Engels hay que recordar que en 1935 es decir un año antes de la publicación del Emitome la Universidad Nacional de la Plata editaba la citadora de Morgan es decir la sociedad primitiva no habían pasado siete décadas desde la edición original la divulgación de este texto fundamental del evolucionismo antropológico obviamente debió significar un certero imprevisto revés para los planes de Imbeloni es decir aquella obra salía a escena en el momento en que Imbeloni ponía en circulación el primer manual histórico-cultural en el medio antropológico-bernáculo de ahí las críticas de Imbeloni a Bornia al que entilgaría monumentales errores de observación y de criterio considerándolo uno cito de los fósiles científicos que acaban de ser exhumados la intervención de la doctora Juan Mimo le dio paso a un artículo de Alberto Mendoza otro intelectual orgánico del Partido Comunista que publicó un artículo titulado Etnología y Materialismo Histórico y acá empieza la polémica en líneas generales Mendoza sostendría que ningún amigo insalvable buena grieta por así decir separaba el materialismo histórico de la escuela histórico-cultural los motivos con los cuales el marxismo había tendido a dar la espada a las nuevas orientaciones en antropología no se avanzaban en argumentos sólidos sino en un desconocimiento de los avances de la disciplina lo cito es absurdo que los responsables del marxismo y la etnología vivan 60 años atrasados si bien la escuela histórico-cultural se inscribía grosso modo en las corrientes idealistas en ascenso había barrido de un plumazo las construcciones racionales y apriorísticas de la antropología burguesa evolucionista positivista brutalista pero siempre metafísica por consiguiente dada la seriedad científica del método del método histórico-cultural era de ver del marxismo su reconocimiento y Mendoza dice Marx y Engels si hoy vivieran recibirían calorosamente la dialéctica de diálogo del método histórico-cultural la respuesta a Mendoza correría por cuenta del mencionado Cabral menos versado conceptualmente que su antagonista Cabral optaría por mantenerse más en línea con la línea del Partido Comunista Argentino mantenerse en terreno seguro es decir el marxismo en general y la etnología materialista en particular su artículo se tituló la escuela histórico-cultural y el materialismo histórico el artículo comenzaba despejando la intención adyuntiva a la que Mendoza lo había llevado su intención no había sido insinuar un supuesto conflicto entre materialismo histórico y etnología que la etnología puede ser según Cabral culturológica o materialista sino exteriorizar las contradicciones entre el materialismo histórico y la escuela histórico-cultural admitía que la escuela histórico-cultural era una corriente muy popular e incluso dominante en las cadenas metropolitanas admitía su rápida difusión en el medio local al punto de exceder los límites de las disciplinas antropológicas y reconocía a Meloni como su expositor sistemático en el país sin embargo a diferencia de Mendoza que supo exhibir un amplio manejo historiográfico Cabral centraría sus objeciones en el epíton subrayando las discordancias entre la versión doméstica del historicismo cultural de Cedrici y el materialismo histórico entonces aún aceptando la consistencia del método su sola inscripción en el idealismo lo situaba inevitablemente en el extremo contrario lo cual se traducía en la formación de dos concepciones opuestas del mundo así la supremacía del elemento espiritual sobre el material sería su argumento más consistente el siguiente movimiento en la polémica que haría nuevamente en manos de Mendoza el título de su trabajo parecía coser cierto crédito al planteo de Cabral notas para la valoración crítica de la escuela histórico-cultural en efecto consiste en una valoración crítica una intervención no tan apologética como la anterior aunque manteniendo el espíritu de reverencia sin Beloni dice el campeón del realismo científico en el americanismo así como el marxismo rechazaba de Hegel el idealismo objetivo y retomaba su concepción dialéctica debería obrarse de igual manera con el método histórico-cultural es decir desechando su idealismo pero retomando no sólo la dialéctica que la tiene brillante sino las conquistas científicas definitivas la exposición de Mendoza dejaba en evidencia que la presencia de la escuela histórico-cultural y del propio Beloni excedía ampliamente el intraúmuros disciplinario Mendoza no sólo demostraba un detallado conocimiento de los referentes extranjeros sino además de sus seguidores locales pongamos en contexto la polémica ya estoy es sabido que el saldo de la primera guerra mundial aceptaría un duro golpe a la idea del progreso facilitando la reaparición de corrientes idealistas que ni siempre ni deliberadamente serían igualmente incorporadas a los discursos y las experiencias políticas fascistas en ese sentido en ese sentido la escuela histórico-cultural de origen centro-europeo y cuyos principales referentes contaban con el benesclácito del partido nazi no podía menos que generar cierta intranquilidad en el progresismo marxista o no y sobre todo en el caso de Cabral por entonces uno de los principales voceros del comité contra el racismo y el antisemitismo en la Argentina conviene arreglar que Meloni era un reconocido simpatizante del fascismo inclinación en la que había dejado una vasta producción ya antes de su partida Italia para enrolarse él llega a principios de 1900 y después retorna a Italia para enrolarse como voluntario en 1915 la primera guerra mundial había hecho público su apoyo a los intereses austrohúngaros en publicaciones de gran circulación como la revista de filosofía entonces dirigida por José Ingeniero y tras el ascenso de Mussolini se transformaría en un activo corresponsal del fascismo publicaría trabajos en la vida de Italia y América Latina no sé decir en italiano publicación oficial de propaganda para el subcontinente mandaría al menos 22 colaboraciones a la flamante enciclopedia italiana de ciencia letra y arte órgano de difusión de la doctrina del fascismo de Mussolini escrito en realidad originalmente por Giovanni Gentile y participaría en el 22 congreso internacional de americanistas celebrado en Roma en 1926 e inaugurado por el propio Mussolini ¿cómo se explica entonces que Mendoza uno de los fundadores del primer grupo de historiadores miembros del Partido Comunista que no podía ignorar los antecedentes de Pelloni celebrara no solo la aparición del epítome sino además la propagación del culto histórico cultural en el medio intelectual de Hernán podríamos decir que la apertura de revistas ligadas al Partido Comunista a escritores no alineados comenzó a imponerse como una tendencia destinada a alentar la polémica una tendencia que se encontraba estrechamente relacionada con la necesidad de descomprimir el agigarrado panorama en que se hallaba atrapada la teoría marxista clásica en esta época en los años 30 años 40 así el repliegue de las investigaciones de economía política tradicionales empezaba a despejar el camino para el entendimiento de nuevas áreas y campos de reflexión intelectual como el instituto de Frankfurt en Alemania la escuela de los análisis en Francia las investigaciones folclóricas literarias y de cultura popular de Gramsci en Italia y los estudios estéticos y políticos de María Tegui en el Perú por otra parte lo que la polémica de argumentos entraña era un conflicto de intereses entre divulgadores y expertos amateurs y especialistas iniciados e integrados la antropología argentina había superado su etapa formativa se encontraba en el avanzado proceso de institucionalización y estaba en condiciones de autoproclamarse como unidad discursiva privilegiada el hecho de que Cabral recurriera a la obra de Morgan no podía menos que concitar cierto malestar en aquellos que ya se sentían representantes autorizados de un territorio específico del conocimiento social desacreditar explicaciones simplificadoras elaboradas generalmente por figuras extrañas a la comunidad referencia por taser o no certificado de rigor intelectual se iba a convertir en una estrategia válida para la conquista de un espacio autónomo legítimo y socialmente reconocido para disciplinas y sus asedores muchas gracias un lujo un lujo los expositores me encantaría que si tienen preguntas me las pasen o levanten la mano y las hagan pero creo que también sería interesante que si se quedaron con ganas de mencionar algo por ejemplo Inés su estudio de caso cómo aplicaste el marxismo en tu estudio de caso me parece que sería súper rico y a Pablo yo me atrevo a preguntarle de qué manera este debate histórico alumbra lo que está sucediendo hoy o sea incluyendo también a lo que decía Inés en los noventas yo soy de la misma época que Inés aunque más vieja pero de la misma época las dificultades de pensarse como antropólogo en aquel momento era más que nada darse el gusto de estudiar antropología más si ya habías pasado la edad que pedía con ICER este mismo evento lo venimos planeando hace meses pero bueno por la lucha que se vino generando se fue postergando y creo que el interés que se generó con esta actividad que involucra al Departamento de Ciencias Antropológicas al Instituto de Ciencias Antropológicas que les agradezco el apoyo una de las cámaras pertenece al Instituto que la colocaron y la otra a un estudiante dirigido de Claudia que también está colaborando la idea que tenemos dentro de la cátedra y también con el Instituto es continuar este tipo de charlas porque amplían el debate que se puede dar al interior de cada materia tenernos o levantan o levantan la mano y preguntan es lo mismo bueno gracias por la oportunidad de recorrer que no no llegué a ver voy a tomar una cosa que decía Fernando que me parece que mientras lo escuchaba me hablaba mucho una cuestión clave fue pensar que la agencia de los sujetos no era una agencia libre digamos en el caso de las empresas recuperadas no sé si todo el mundo sabe que son las empresas recuperadas yo antes lo daba por sentado siempre y ahora me doy cuenta que ya no todo el mundo sabe que son las empresas recuperadas en el caso de las empresas recuperadas yo trabajé en el doctorado entre el 2002 y el 2006 entonces fue el momento del auge digamos de los procesos de recuperación una discusión muy fuerte en ese momento tenía que ver con que los trabajadores conformaban cooperativas de trabajo que después se volvió en una forma de intervención del Estado les pongo sobre eso pero en ese contexto no había la idea de cooperativa no era una forma disponible así tan 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 amplia como después lo fue con con las políticas que se implementaron sobre todo a partir del 2009 este y una discusión muy fuerte tenía que ver con esa con por qué se habían formado cooperativas o por qué forman cooperativas entonces a mí el enfoque de Bosnia en particular me permitió entender que eso no era una elección libre de los sujetos que armar cooperativas tenía que ver con formar un lenguaje de demanda con una manera de hablar al Estado que estaba modelado por las formas de intervención del Estado en materia de políticas de empleo en particular lo que habían sido los programas de empleo transitorio de la década del 90 comúnmente llamados planes y como esa figura asociada a la edad del desocupado era una figura que interpelaba como algo de lo que no se quería hacer entonces la conformación de cooperativas tenía que ver con otra manera de resolver la situación y contó una serie de nociones legitimantes que jugaron en ese lenguaje de demanda que tiene que ver con la dignidad del trabajo la posibilidad de demostrar voluntad capacidad y sacrificio en el trabajo que se articularon además no solo discursivos que es algo que trae a resolver con su noción y no cuando habla del lenguaje no está hablando de discurso de argumentos sino de prácticas también junto a una serie de prácticas de demanda o de acciones de protesta en las que se mostraba esa capacidad de trabajo en particular una práctica que yo analicé específicamente que tuvo que ver con la realización de máquinas que eran cortes de calle que realizaban las obreras de la fábrica con la que ella trabajaba específicamente que era broma que se cortaba la calle y eran cortes de calle de una manera bastante particular en el sentido que ellas se ponían a coser durante un lapso de tiempo determinado frente a la fábrica o frente a una institución gubernamental sobre todo de la legislatura mostrando que tenían capacidad de desarrollar un oficio específico que era aquel con su guardapolvo de trabajo y cómo se reproducieron toda una serie de prácticas vinculadas a trabajo que modelaron esas acciones de protesta básicamente eso entonces bueno un poco tiene que ver con esa idea de cómo pensar la agencia que traía Fernando y una agencia que sí tiene libertad pero con márgenes que son los márgenes que definen las relaciones de hegemonía entonces aquello que es posible pensar y hacer es algo que está modelado por esas relaciones de hegemonía bueno la verdad no había pensado cómo articular estos años 30 argentinos y la antropología con los años que estamos viviendo pero pensaba que un punto un primer punto podría ser que digamos de conectividad de tiempos tan distantes y distintos es que en ese momento y por eso me parece que hablar del partido comunista argentino del partido político en general en ese momento no estaba en cuestión la relación entre intelectuales y política el intelectual hacía política hacía política no había margen para lo cual no quiere decir que no tuviera inscripción universitaria liberaria lo que fuere pero el intelectual no dudaba en que su función era esencialmente política y otro me parece que también se conecta yo formo parte de un sindicato que es Fedúa que cumplió 10 años es decir fue todo un proceso de reflexión entre compañeras compañeros y compañeras de bueno y esto si lo conecto con con la tesis 11 de Marx bueno ya no es momento de seguir contemplando y conceptualizando el mundo es momento de transformar un poco esa digamos detrás del espíritu original de nuestro sindicato estaba eso de bueno hay que operar sobre la realidad por eso lo del convenio colectivo de trabajo que se obtuvo pienso también la relación entre digamos sindicalismo política y academia me parece que los los sindicatos universitarios el sindicalismo argentino en general sobre todo desde la asunción de la actual alianza gobernante puso en juego la acumulación política debido a las altas tasas de sindicalización de los trabajadores argentinos que recuperaron su digamos sus niveles históricos como todos saben Argentina es en términos relativos el país con más alta tasa de sindicalización de la región en términos relativos y de muchos países europeos si te voy a la duda entonces esa acumulación me parece que se puso en juego desde el mismísimo 11 de diciembre de 2015 en qué sentido si uno quiere establecer una cronología voy a decir que la primera manifestación grande en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de la actual alianza gobernante se dio el 24 de febrero de 2016 convocado por dos estatales pero que convocó a un amplio abanico de organizaciones gremiales de distintos sectores de trabajo ese fue el primer punto el primer hito el segundo hito el 24 de marzo donde empecemos a advertir por por incluso por exhortación de los propios organismos de derechos humanos que teníamos que ir marchando nosotros primero es decir las organizaciones sindicales teníamos que marchar si los organismos las organizaciones sindicales y luego el resto hasta hasta ese 24 de marzo que ha sido al revés es decir no es que había sido al revés eran los organismos de derechos humanos las agrupaciones políticas en general vinculadas con el kirchnerismo y luego los sindicatos ese primer 24 de marzo se incluyó el rol de los factores parece que la la como lo hacen siempre la lectura de los organismos fue en perspectiva y avanzada entendiendo que los sindicatos tenían que cumplir un rol histórico para detener esta catástrofe que con la aprobación miércoles pasó del presupuesto vamos a entrar en una fase apocalíptica y en materia de lo que nos toca a nosotros que voy sacando así paso que tiene que ver con el presupuesto para educación ciencia y tecnología habrán visto circular por las redes sociales en el caso de la universidad siempre y cuando atendiendo los índices las estimaciones oficiales para el periodo 2019 que hablan de un veintipico por ciento siempre y cuando ya ahí estamos perdiendo un treinta por ciento del presupuesto para las cincuenta y siete universidades nacionales ¿qué significa esto? dice llanamente y no quiero que se horrorice no, quiero la tesis once transformémoslo esto precisamente significa el despido de trabajadores contratados docentes y trabajadores contratados no docentes algo que no ocurría desde el retorno a la democracia por un lado y por el otro lado ya está claro lo vienen diciendo están hablando que Argentina tiene un problema crónico hace setenta años están haciendo clara alusión a la Secretaría de Previsión y Trabajo al primer gobierno de Perón quieren volver a una Argentina ya tenía generación del ochenta sin tasas de sindicalización lo que con una nueva ley de residencia hay una nueva ley de residencia que la aplicó el Ministro del Interior ordenando a la Oficina de Migraciones a que empiece a labrar las actas para expulsar a los dos venezolanos que para mí eran yo una cuadra de ahí eran de la peluquería de venezolanos que está al lado sinceramente pienso eso hay que averiguarlo hay una peluquería de venezolanos agarrémoslo porque es el trotskismo venezolanismo kirchnerismo terrorismo y todos los turismos además de bueno lo que todos hacemos y el turco economista turco que pasaba por ahí y lo deben haber visto un poco opaco y dijeron acá tenemos ¿no? porque funciona así es el fenotipo entonces insisto me parece que tenemos que dejar lo que hablabas un rato con Claudia tenemos que dejar de hacer catarsis porque la catarsis no conduce sin conducir la catarsis con el psico una lista y empezar a tomarnos en serio ¿no? lo demostramos hace unos meses con una histórica marcha universitaria ¿cierto? nos levantamos con un dólar a la veintiuno y entramos a la marcha con un dólar a treinta y cinco ¿no? estaban dadas todas las condiciones para que esa marcha fuera masiva igualmente lo iba a hacer pero bueno eso que digo esa presencia de casi quinientos mil compañeras compañeras y compañeras en las calles lo que hizo fue que volvieran a hablar del presupuesto universitario que nos convocara a una mesa de asociación y cerrar la fase paritaria ¿no? es decir la presencia en las calles siempre es el palacio y la calle ¿no? el palacio y la calle vos tenés que hablar primero de dos lados pero la presencia y la calle mueven al perímetro por primera vez en mucho tiempo le entraron las barras así que bueno los invito a eso en este con este marco que estás presentando creo que nosotros tenemos que pensar que hacer seguirnos para participar pero también cabe una pregunta más general que tiene que ver también con la con la cuestión de agencia que se estaba planteando acá ¿qué agencia qué capacidad de agencia tenemos en estos momentos de turbulencia política de retroceso en cuanto a a las posibilidades de ejercicio democrático ¿se puede responder desde tu planteo? para la sociedad en general es que no tuvo la misma capacidad de agencia que no tuvo los sectores no me interesa no me interesa pensar en términos en individuos sino en términos de los distintos sectores que se encuentran en el gobierno para empezar la capacidad de agencia habría que pensarla como algo más fluido no se tiene o se deja de tener digamos así se construye pero se construye en condiciones socialmente situadas que es un poco lo que iba antes que me quedó totalmente franco no se muestra no daba el tiempo para franco como el ejemplo y me está haciendo un poco con la pregunta digo se construye pero se construye decir que se construye es que hace como lo que digamos es decir los distintos sectores sociales laburan desarrollan trabajo social para construir su propia agencia pero de todas formas la agencia que llega a tener un sector social no depende solamente de su propia acción o de su propia práctica digamos depende de un juego de factores que es mucho más complejo que es histórico donde distintos sujetos sociales ocupan distintas posiciones posiciones que tienen puntos en trayectoria digamos porque no son posiciones fijas y sobre eso pesan presiones constitutivas para usar la presión que usa William para explicar lo que quería decir más elevada de determinación pensemos por ejemplo bajo de todos más bien desconfieso el tipo de cuestión que me rompaba la cabeza cuando pensaba lo que hablé antes digamos cuando decía que en antropología estamos difundidas ciertas miradas etc por ahí esas miradas que dan presentar que la GES es una cualidad universal y los seres humanos libres y demás no predomina en lo que escriben los antropólogos argentinos seguramente felizmente como diría yo pero el problema es hasta que punto esas ideas igual están encajadas en algún lugar de lo que hacemos nosotros los argentinos y eso es por ahí lo que nos preocupa y más altamente los antropólogos sociales yo trabajo sobre política más bien sobre política partidaria y cuestiones así y le presto bastante atención a cómo los colegas ven los procesos electorales por ejemplo ya que estamos electos hasta el proceso de operar en Brasil voy siguiendo las cosas que escriben los colegas al respecto tanto algunas notas que se publican en medios en medios virtuales revistas blogs etc como los posteos de la gente de Facebook y demás y uno encuentra cosas como por ejemplo la indignación un poquito elitista de algunos colegas ante cómo es que la gente vota aquí cosas cómo se vota la bolsa en la presión horror que yo votó la bolsa en la presión que estamos todos en un acuerdo yo además viviendo así así que me pegó como una cosa en el pecho pero una cosa es horrorizar y otra cosa es indignarse con los votantes indignarse con los votantes es suponer te des cuenta o no cuando lo decís una cosa cuando uno está sacado yo también yo vi los resultados de la elección igual te eligen de mujer pero son todos pelotudos por supuesto digamos la primera reacción la reacción así visceral es esa pero después te sentás escribís algo para que sea publicado dos, tres, cinco siete días después en algún medio vos te sentás escribís un posteo si lo pasás si lo pasás a Word es un placer de dos páginas y con todo el tiempo que eso te da seguís pensando que son todos tarados porque votaron algo no te podés poner a pensar que no toda la gente vota desde el mismo lugar no te podés poner a pensar que cuando te quejas de que la gente vota mal que no se dan cuenta que votan contra sus propios intereses etcétera etcétera todo lo cual es fácil de decir de afuera y yo también lo puedo decir no se te ocurre pensar cuando escribís ese tipo de cosas que estás pensando en un votante que se sabe todo lo que tiene que saber para tomar la decisión que está tomando la decisión libremente que es un individuo racional etcétera etcétera no estás pensando en un votante como lo piensan las ciencias políticas dominantes digamos como un sujeto abstracto que tiene un cuarto oscuro digamos que está tomando una decisión que está eligiendo entre alternativas o sea no estás pensando que esos son sujetos sociales porque están en distintos tipos de condiciones que tienen distintos accesos a distintos tipos de información y que lo que sea que hacen lo hacen desde posiciones socialmente situadas digamos yo creo que si uno se pone a pensar en eso digamos no es que uno vaya a poder explicar los resultados electorales que las definitivas son a luz de esto contigo inexplicable siempre no solo este es inexplicable en un sentido valorativo son todas las explicaciones expuestas todas las explicaciones son parciales etcétera pero digo uno puede darse cuenta que en realidad el voto como han mostrado un montón de estudios de gente que no se comete el tipo de error el voto es producto de muchas lógicas distintas y esas lógicas son las lógicas de agentes socialmente situados y ser un agente socialmente situado quiere decir entre otras cosas no poder hacer cualquier cosa sino tener una serie de capacidades en el momento justo en que haces X cosas en que desarrollas X prácticas tenés las capacidades que pudiste construir que pudieron construir los grupos con los que te referencias etcétera pero en un marco social más amplio complejo donde buena parte de la información que uno pensaría o que sería saber que todo el mundo tenga en efecto en efecto no la tenemos no la tenemos ninguna de nosotros el mundo social es opaco dijiste en la corrección sobre el pobre turco pero el mundo social es opaco digamos y además hay que decir hablando de capacidad de agencia para ser francos en términos generales el mundo social es bastante menos opaco para la derecha que para las izquierdas casi siempre lo cual tiene que ver con su asociación con factores de poder práctico etcétera que disponen de más de mejor información están preocupados por conservar y no por transformar y cuando están preocupados por transformar es transformar en un sentido que es acumulativo respecto de lo que ya tienen y por ende tienen para eso una capacidad de agencia generalmente muy superior a la que se tiene del otro lado y eso solo se puede entender en términos sociohistóricos yo diría materialistas también pero no partiendo de abstracciones no partiendo de la idea de que es muy progre considerar que todo el mundo por igual que en la agencia entonces no hay que fijarse más en condiciones estructurales o en determinismos o en condiciones históricas mucho más avanzar me lo sentí eso no lo dije antes en explicar la acción si no lo sumo en interpretarla caramba es fijar la mirada solamente en prácticas que terminan siendo tratadas abstractamente por los analistas entonces como digo eso felizmente no es lo predominante de nuestra biología pero si es curiosamente lo predominante es la manera en que muchos colegas opinan sobre los grandes procesos sociales que nos afectan y eso es lo que hablábamos también con Pablo antes de empezar sobre cierta falta de capacidad de acción ante las cosas que estamos haciendo con el mismo manera y yo creo que entre otras cosas tiene que ver con que mal que mal este tipo de ideas han calado hondo en nuestras cabezas también junto con un montón de otras ideas que se les vinculan creo y voy a cerrar de hacer esta frase así como me gusta también con que es espectacular creo que el pensamiento crítico social actual es el producto de una feroz derrota ideológica que vino a pasar hace unos 30 años de la que todavía no nos hemos recuperado no pa no es un día querés decirla o acercate porque el nombre de ella María Inés María Inés en relación al trabajo que vos tuviste con el Ministerio con la empresa secretaria yo quería saber ¿qué es la posibilidad desde hoy el presidente de trabajo que realmente no va a ser así pero no ¿qué situaciones se pueden dar para que esa clase de trabajadores que pierde su trabajo pueda generar algún tipo de empresa recuperada? en principio obviamente hay una reacción del trabajador de comer su lugar de trabajo pero si hay posibilidades ya que el gobierno funciona con el gobierno represivo con la justicia que también no da lugar a las posibilidades y con esta idea de si la fábrica no funciona conviertanse en una cosa muy bien entonces si funciona eso vos ¿cómo ves ese proceso de empresa recuperada de un milípico a el que no se puede llegar a volver? gracias por la pregunta mira en este momento estoy presentando el informe sobre empresas recuperadas en el BAU en que produce el programa facultario hasta esta facultad son más de 300 hoy las recuperadas 300 creo que casi 80 el número que me llegó hoy en la gasetilla que mandaron pero no me acuerdo exacto y un porcentaje muy importante de nuevas recuperadas o sea yo estudié en el momento de auge si querés o de mayor crecimiento pero este proceso siguió se mantuvo con ciclos ¿no? de alguna manera estabilizado hasta el 2008 en el 2008 volvieron a empezar a crecer y en los últimos años se siguieron multiplicando dicho esto también en los últimos años los procesos represivos fueron mayores entonces la posibilidad de continuar una vez ocupadas o iniciadas un proceso de autogestión no necesariamente han sido los mismos que en los años anteriores o sea lo más y por otro lado tenés un ataque violento a la continuidad de las recuperadas más allá de que se generen nuevos de las que existen básicamente por el aumento de los servicios o sea no pueden pagar la factura de gas no pueden pagar la factura de electricidad o sea no hay tarifas diferenciales no los montos yo no me acuerdo pero son para llorar de las facturas que tienen que pagar con empresas que se mueven con una lógica expresa social o cooperativa que se mueven con una lógica que no es la lógica de la acumulación de capital con lo cual sino la de la distribución del ingreso por partes iguales de las personas que son buenas con sus desigualdades menos que en algunos casos que tienen que ver con los años procesos que son súper interesantes de analizar incluso porque tienen que ver con variables de cómo se distribuye el ingreso creado por los propios trabajadores para generar formas de igualación en relación a cuánto aporta cada uno con el trabajo cuánto se compromete con ese proceso cuántos años hace que está etcétera entonces están en una situación súper delicada las empresas recuperadas que ya existían eso no quiere decir que no haya procesos nuevos como te decía pero con una situación mucho más complicada para sostenerse sobre todo en las más grandes no hubo procesos de represión más fuerte entonces por ahí por las que hasta donde yo tengo entendido las que pueden crecer o sostenerse mejor son las más chicas es una salida una salida instalada si querés una herramienta que se construyó en un contexto particular y que hoy está instalada forma parte del horizonte de los posibles diría no yo para los trabajadores que rápidamente saben que existe esa herramienta eso bueno después el futuro de una vez que se inicie un proceso de autogestión qué va a pasar es muy distinto es muy variable pero sí existen como alternativa digamos y siguen sosteniéndose y así como esa otras tantas yo siempre digo como yo estudio el proceso de movilización aún en los momentos más horribles como este la esperanza no la pierdo nunca o sea le comentaba a los compañeros que antes de entrar el miércoles en Plaza Comunista acompañando a vendedores ambulantes de la Constitución de Trabajador en la Economía Popular con los que estoy trabajando hace tres años la columna de vendedores era de 300 vendedores algo vendedores ambulantes organizados es algo como no existe ¿se entiende? o sea es algo impensable no y cuando yo empecé a acompañarlos eran cinco pasaron tres años ¿ah? entonces bueno para mí eso es parte de de la Tesis 11 ¿no? pero bueno nos tuvimos que ir en la plaza porque reprimieron entonces las dos me parece que ahí está ¿no? el juego de la agencia tenemos otra consulta para para Fernando a ver decirlo fuerte en 10 minutos esta consulta es un comentario general relacionado como de la 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 le quiero que como parte de la te la quería agradecerte a los invitados a Meiria a Raúlio a Fernando de Buenstorm más allá de que tenemos que reprogramar por diversas incumplencias este encuentro así que gracias no un comentario nada más también pareció que le va reclamando lo que decías Fernando sobre el acuentamiento no sé gritó más escuchando ¿qué es que esta noción de ocultamiento que aparece muy claro tanto en la parte metodológica que desarrolla Marx y que nosotros trabajamos un poco en la materia como en el caso del fetichismo que mencionaba Fernando lo pensaba en relación propiamente a nuestra disciplina o sea, también a lo que los grandes nombres de nuestra disciplina la antropología, decían que para ellos, su opinión, para qué servía la antropología Boas, recuerdo que decía que esa revisión que nosotros hacíamos de las otras sociedades nos servía a Occidente para saber qué debemos hacer y qué debemos evitar y Luis Tross, de una forma muy parecida, decía que Occidente en manos de esos antropólogos, confrontaba su imagen con los otros para ver si en una de esas se encontraba que los otros tenían los mismos problemas que nosotros y en una de esas nos ayudaban a superarlos entonces, pienso que la antropología nace para reconstruir un humano fragmentado porque nosotros tenemos solamente esta forma de lo que es ser humano encontrarnos con esos otros humanos que desarrollaron una cultura, una forma de vida diferente nos permite reconstruir una totalidad no es que es la totalidad, pero de lo humano en algún sentido es que nos posibilita más que metodológicamente nos insta a reconstruir esas totalidades uno lea a Wolf, lea a Harvey que son autores marxistas y que lo primero que recuperan es la necesidad de volver a unir aquello que se presenta fragmentado y que en su fragmentación, siempre ideológica se ocultan ideologías, intenciones, intencionalidades de clases y de cartas este tiempo es un tiempo de, en economía, de matemarismo ortodoso o sea, de matematización de la realidad lo que decía un poco Fernando es que retomar a Marx nos permite visibilizar las relaciones de poder bueno, este tiempo justamente me parece que hace que Marx sea particularmente importante porque lo que tenemos enfrente es una estrategia muy desarrollada de invisibilización de esas relaciones todo el día escuchamos base monetaria, compresión de base monetaria, tasa de interés y todo eso afecta a nuestras vidas de formas que para la media son muy difíciles de develar nuestro trabajo recuperando a Marx y como antropólogos es un poco develar dónde está el poder y por qué y reconstruirlo humano y retomar a esos principios de la antropología perdón, pero me pareció que de esto muchas veces hablamos en la materia y retomar todos los comentarios de todos creo que se te llegan a la atención Gracias, Nahuel No, que me acordé cuando vos hablabas de Harvey y que suma lo que dijo Nahuel que en realidad estamos en un brutal proceso de acumulación originaria una nueva acumulación originaria eso se ve claramente en todas las cuestiones vinculadas a temas de la tierra, que estudia MUMI bueno, eso ahí es claramente en los ámbitos rurales y también en el ámbito urbano de transferencia constante de tierras al ámbito privado y lo que sí es llamativo como contracara que es con los procesos que se da eso en paralelo son procesos de raro, no digamos porque no íbamos a ver los clientes de Marx de nuevas tomas de conciencia de nuevas prácticas sociales de demandas y de lucha no, pero eso hay otra pregunta para jamás pero la tiene bueno, acá me llegó una pregunta escrita que es una letra impecable que voy a dar a veces mucho mejor en mi letra dice así si para Marx hablar abstractamente de la capacidad universal de agencia de los sujetos es hacerlo en términos de una concepción burguesa de individuo ¿podría pensarse esto en la producción antropológica de nuestra propia casa de estudios? ups sigue no, sigue sigue bastante sexy entonces ¿cómo interviene en esta situación en caso de la ciaxista la idea de lucha de clases y la clase del antropólogo que produce conocimiento y en la uva? ¿qué hamburguesa podría pensarse en la producción antropológica en la uva? ¿y cómo repercutiría esto en nuestra formación y en la utilidad de nuestras investigaciones para la sociedad? ahora sí no puedo hablar por favor bueno no sé si puedo contestar esto es bien buena la cara de entrada a ver bueno la concepción de burguesa de individuo sin duda se puede pensar en nuestra producción en función en función de esa concepción porque esa concepción es dominante en nuestra sociedad digamos si llamémosla como la llamemos dominante hegemónica distintas jergas para eso está en el fondo de nuestras cabezas está en nuestros cuerpos como diría Bourdieu hasta acá sí de una forma u otra está interviniendo lo que hacemos sí sería interminable pensar ejemplo podríamos pensar no todo pero que hayamos ver con un montón de gente que está en diversión porque está en diversión porque está en diversión que dice aquí sin lugar a dudas digamos ahora voy a cambiar el orden ¿qué tan burguesa puede pensarse la burguesa antropológica en la UBA? a ver primero no es fácil definir qué es o qué no es burguesa en ese sentido digamos yo diría lo que yo llamo así para hablar en general pensamiento porque es el pensamiento es el pensamiento dominante de nuestra sociedad en ese sentido la producción no es antropológica la UBA es burguesa está marcada por esas formas de pensamiento para hacernos oír tenemos que hablar de cierta manera volvemos a robarle si no no nos podemos expresar los los que somos investigadores estamos sentidos hace ya bastante tiempo a alguien le tocó agarrar la transición gente más joven se le cayó encima de entrada a mecanismos de evaluación por productividad que nos colocan en una situación individualizante como investigadores cuando yo empecé a trabajar como asistente en el que hacer un equipo tenía 19 años en el 86 en la prehistoria era un equipo grande y demás en esa época los equipos solían armarse hacer una temática de investigación amplia que definían y les organizaban y después en ese marco las personas más jóvenes encontraban una temática individual que contribuyera al proyecto colectivo y en ese marco nos íbamos armando nuestros proyectos para becas o nos rompaban y el primer proyecto de becas me armaron porque era incapaz de formular mi idea que seguía a la Rosalto me armó hace mucho tiempo un año 87 o un año 88 digo y estábamos identificando posibles temáticas dentro de los intereses colectivos de un equipo pero luego vienen estos mecanismos y esos mecanismos nos van poniendo cada vez más en condición de tener que mostrar una producción individual diferenciable de la producción de la gente con la que laburamos no tanto escribir con los otros mucho menos que lograr segundo o tercero en una publicación porque no te vale nada y tenemos que los chicos que agarraron más directamente los que nos metemos en el mundo académico tenemos apenas terminadas a mí no me pasó pero luego empezó a pasar apenas terminas la licenciatura tenés que meterte en un posgrado tenés que doctorarte a toda velocidad producir etcétera y eso te va llevando a que cada vez más tengas que determinar sistemáticas que sean de tu interés de tu incumbencia y también va a generar de los rebotes que los equipos de investigación tengan proyectos de investigación que cada vez pasan como paraguas pensados para abarcar un montón de investigaciones individuales entonces el colectivo va reconstituyendo en función de necesidades hechas organizadas en función de las carreras individuales y eso nos limpa en el sistema y además nos obliga a eso a publicar a toda velocidad a no tanto tiempo para procesar las cosas que vamos pensando etcétera etcétera y todo eso está organizado en base a criterios que son neoliberales y que evidentemente entre otras cosas lo que hacen es individualizarnos y obligarnos a tener una lógica fundada en diría Weber en fines una racionalidad por fines tenemos que fijarnos fines que tienen que ver con nuestra supervivencia en el medio y administrar nuestros medios para eso etcétera que es la lógica del capitalismo por excelencia entonces eso nos condiciona a todos inevitablemente por el otro costado para no extenderlo demasiado la academia no toda academia es la misma no es la misma la universidad argentina y la universidad brasileña para retomar el ejemplo de la cinta de la cinta nosotros tenemos universidades públicas con un negocio restricto gratuitas etcétera que a pesar de todas sus enormes limitaciones la verdad está claro que no es que cualquiera puede llegar a mantenerse en ella exitosamente y que hay otros costos además de una letra de matrícula para hacer estudios universitarios pero tenemos un sistema que comparado con el de otros países con el de otros países abre posibilidades muy distintas también eso significa que como parte de ese modelo universitario nuestra universidad es muy politizada es muy politizada uno en Brasil en la universidad pública no puede hacer propaganda política no se puede poner un cartel de propaganda política en la universidad brasileña va de hecho ahora está cerrando la policía sacando cosa que hace unos años no pasaba pero sacaba la universidad ahora está cerrando la cara digamos pero digo el lugar de la persona que está en la academia en una academia como la brasileña el lugar de la persona que está en la academia digamos en ciencias sociales en una academia como la nuestra es totalmente distinta somos burguesitos en nuestra cabeza sin duda en un sentido lo somos todos en mayor o menor medida pero por otro lado digamos estamos permanentemente sometidos a una carga política según lo que hacemos y eso también incide en lo que somos por supuesto no somos nada homogéneo nos posicionamos distintas maneras frente a eso también tenemos distintas miradas políticas pero nuestra universidad está atravesada por las contradicciones políticas se forma mucho más directa que las universidades de otros lugares del mundo que están condicionadas por contradicciones políticas pero están condicionadas de forma tal que la politicización ahí adentro medio no muere y eso hace que nuestra forma de colocarnos ante las problemáticas que decidimos investigar y demás no sea la misma que lo que suceda en otro lugar y cierro diciendo esto aunque suene medio abstracto también no en vano por ejemplo una cuestión como una moda de la antropología internacional actual como es el giro ectológico se ha llevado apuesta al 90% de la antropología brasileña y en Argentina apenas moja un poquito por acá y un poquito por allá y no se convierte en una tendencia predominante y es un tipo de mirada que supone que los pueblos originarios cada uno tiene su propia realidad ya no su propia cultura y que asume y decir eso es una apuesta política radical pero que generalmente no está asociada a estudios de la relación entre esos pueblos y el Estado las condiciones históricas en que están viviendo y demás eso es una visibilidad de algo que es importante la antropología brasileña el trabajo sobre ¿verdad? los pobladores de origen indígena en su relación con el histórico y con el Estado o el trabajo sobre las ontologías indígenas ¿por qué eso rebota menos en la Argentina? bueno porque estamos mucho más atravesados por los procesos políticos contemporáneos en forma directa y eso creo que hace un poco la mera nuestro lugar hasta el chino porque decir a qué clase nos le agradece el curso como jugar en el chile de clases sería un poco mucho ¿sí? gracias bueno muchas gracias estamos si son las nueve ahora les se pasó rapidísimo yo lo que estabas comentando Fernando agregaría algo o sea todo se trata de transformar volvemos a la tesis a la tesis número 11 en otras disciplinas o en ciertos trabajos el trabajo interdisciplinario y la autoría de varios autores no está mal vista no te jerarquiza y al contrario es muy valorada creo que es algo que tendríamos que empezar a pensar y a instalar para las evaluaciones porque en realidad en general un trabajo de investigación un trabajo de reflexión muy pocas veces es de uno solo por lo menos estuviste conversando con alguien y ese alguien te disparó una idea ¿quieren agregar algo más? bueno vamos a tener que cerrar porque se terminó el tiempo prometo que vamos a organizar otra mesa hoy se centró muchísimo en la cuestión política y la jefa de catedra nos va a cerrar la noche no era la idea de la jefa de catedra de la sierra no, no, no no, no bueno, sí, claro en realidad en realidad yo vení pensando en esto que vos decías cuando vos hablaste justamente de la crítica de Marx a las categorías burguesas estabas hablando de otra cosa pero no importa pero lo que sí me parece que si hay algo que Marx destaca que lo vimos todos es este papel del científico y el papel del científico en términos políticos me parece que hoy en día también como vos decía Fernando en esta facultad y la realidad nos estén despelando también en términos científicos y en términos políticos ¿no? me parece que este y constantemente también nos lleva a reflexionar este qué es lo que está sucediendo si las categorías que estamos usando para pensar sobre esa realidad son válidas no las tenemos que repensar y cuál es nuestro accionar respecto de esa realidad no eso es solo gracias a todos gracias a los colegas hace un lujo y espero que sea reputado eso gracias aplausos